Música Con un positivo balance concluyó el día domingo el evento cervecero BudiFest, organizado por el Comité de Empresarios Cardín del Budi y auspiciado por el municipio de Sabedre. Música Evento que reunió a cinco marcas de cervezas más importantes de la región, con más de 12 variedades de cervezas, las cuales cautivaron al numeroso marco de público que llegó hasta la plaza a orillas del lago Budi. Música Nosotros estamos probando toda la cerveza, ¿nos pareció bonita? Para la hagan todos los años para venir a esta fecha. No, espectacular, almorzamos, después vimos el tributo a los prisioneros que estuvo espectacular y ahora estamos tomando un heladito para refrescar. El ambiente espectacular, hay ambiente efectivo, así que la recomiendo de todas maneras. El momento espectacular, buena música, buena comida, excelente trago, muy buena cerveza, excelente, nada que decir. Fiesta de la cerveza que fue acompañada con una exquisita gastronomía de la zona y artesanía local, de la cual los cientos de turistas pudieron conocer y degustar. Estamos acá en Puerto Domínguez, pasando los chanchos, sirviéndole una cervecita de las artesanales. Es un ambiente súper rico, hay juegos para los niños, también hay música agradable. Todo lo que respecta a los emprendimientos acá es bueno. O sea, acá uno se da a conocer más que todo también por la comida, las culturas, así uno se da a conocer, digamos. Contento con los recibimientos, ya yo soy dueño de casa acá, porque he venido muchas veces. Agradecer también a los emprendedores de acá que están realizando esta actividad y al municipio de Saber. Junto a la degustación de esta ya tradicional bebida, los asistentes vibraron con concursos, música y un gran show artístico, con actuaciones musicales en vivo. El día sábado se presentaron en escena los Diablitos del Sur, el mariachi de Los Ángeles y cerrando con todo el baile, la banda Kaiser. Durante la jornada del día domingo se tomó la tarde el rock latino con la presentación de la banda de San Miguel y Sala 4. Ya para el término y como broche de oro se presentó por más de dos horas El Gran Sabor, quienes hicieron bailar al público presente. Música 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 Bueno, esta actividad se está gestionando, ¿cierto?, con el auspicio y la ayuda de la Municipalidad de Saavedra, en conjunto con la Municipalidad y también la Unidad de Turismo, la UDEL, que nos están ayudando, ¿cierto?, con todos los implementos que se necesiten para poder realizar esta actividad. Música 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 Sí, tenemos público de hartas partes, como estamos partiendo con la temporada de verano, está llegando harto público de afuera. Música 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 Gracias.